Señor Sánchez, ¿por qué no se inhibió usted en la concesión de millones de euros a una aerolínea que tenía reuniones junto con su mujer y junto con el comisionista del caso Coldo? Porque es de libro, de libro de leyes que usted se tenía que haber inhibido y solo hay una explicación para entender por qué usted no se inhibió. Y es que usted es el capo de la trama de corrupción. Pero solo eso, porque usted ya no es el capo de la política en España. Eso está reservado a sus mandamases del separatismo y de Marruecos, que son los que mandan. Porque su gobierno ya solo sirve como amparo de delincuentes, de criminales y de enemigos de España de toda condición. Por eso ustedes han rebajado las penas por malversar dinero público, por sedición, por violaciones, por terrorismo. Por eso usted hace leyes de amnistía con nombres y apellidos, los Puyol, Puidemont, en realidad con la íntima esperanza de gozar de la impunidad usted mismo para seguir sentado en el Banco Azul y no en el banquillo de los acusados, que es donde debería estar. Mire, señor Sánchez, estas sesiones de control con usted cada vez tienen menos sentido, porque usted solo preside una mentira. Usted no es el presidente del Gobierno. La presidenta del Gobierno está ahí arriba. Se llama Miriam Nogueras, de Junts, la correveidile de Puidemont. Así que corra y dígale a Puidemont que aquí le esperamos y que cuando venga estará donde se merece, que es en el banquillo de los acusados. Mientras tanto, ya sabemos que va a gozar de una amnistía inconstitucional gracias a ese señor, pero cuando estemos nosotros probará otra cosa. Ya sabemos que nos va a tocar aguantar un tiempo que aquí gobiernen Marruecos y los separatistas, ante los que a usted se le pasa toda la soberbia y se pone muy, pero que muy sumiso. Señor Feijó, esta es la España que tenemos. Esta es la situación dramática de España. Usted se ha hartado, y nos ha hartado a los demás, pidiendo la vuelta del PSOE de siempre. Aquí lo tiene. El PSOE de la corrupción, el PSOE de la alianza con el separatismo y el PSOE de la traición a España. ¿Y dónde están ustedes mientras tanto? ¿Dónde está el señor Pons? Con Bolaños, en Bruselas, con un mediador internacional, avergonzando a los españoles e intentando repartirse los jueces con el Partido Socialista, en vez de cumpliendo con su obligación, paralizando la ley de amnistía en el Senado. Nosotros estaremos en la oposición total, sin ningún tipo de complicidad, ni de componenda, ni de reunión con los que han estafado y han traicionado a los españoles, como el señor Sánchez.